y junto con el libro les voy a mandar el link de esta clase el link YouTube YouTube es con velario parece que es con velario el link YouTube les voy a mandar el PDF del libro creo que se lo chequeé este está en el drive de profe Reynaldo Quiroz creo que si lo mandó una vez el correo del curso pero por segunda vez no hay ningún problema y el link del curso chicos hasta el momento hemos visto las características del sonido características del sonido que son cuatro alguien me puede decir cuáles son las cuatro características del sonido primero intensidad ¿qué significa la intensidad? significa que a mayor altura de la onda a mayor altura de la onda el sonido es más fuerte en cuanto a su volumen la intensidad entonces es la altura de la onda y eso da idea de el volumen volumen en cuanto a cantidad de decibeles un susurro tiene muy baja intensidad de sonido pero un grito tiene una alta intensidad de sonido o sea este podría ser un grito y este podría ser un susurro susurro ¿sí? a mayor altura mayor es la intensidad el segundo la segunda característica del del sonido es su tono el tono y el tono está asociado a la frecuencia a la frecuencia del sonido medida en hertz esto significa que bajas frecuencias baja frecuencia el tono es grave como un contrabajo sonidos graves como la voz de por lo general la voz de una persona masculina voz grave estos son bajas frecuencias y frecuencias altas son sonidos agudos como el violín como la flauta dulce como la voz de una soprano son tonos muy agudos o sea alta frecuencia baja frecuencia entonces baja frecuencia son tonos tonos bajos tonos graves y alta frecuencia son tonos agudos por ejemplo un bajo por ejemplo una soprano o un violín violín es con pecorte violín violín ¿sí? bajas frecuencias tonos bajos alta frecuencia tonos agudos como el violín la 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 tercera característica del sonido es su timbre su timbre ¿qué significa esto? que el timbre nos permite distinguir el sonido de un violín al sonido de una guitarra cuando usted escucha una guitarra puede distinguir ese sonido de otro instrumento musical por su timbre por su timbre cuando uno quiere naturaleza naturaleza de la fuente sonora naturaleza de la fuente sonora si uno quisiera hacer un diagrama de onda un sonido puede tener una onda de este tipo otro sonido o otra fuente sonora puede tener una onda de este tipo esta forma que tiene la onda es el timbre es el timbre este puede ser un timbre muy armónico y este puede ser un timbre desarmónico por ejemplo una batería golpear una madera estas son por lo general cuerdas y estos son vientos sonidos relativamente parejos el timbre entonces da la idea de la naturaleza de la fuente sonora y la cuarta característica es su propagación o rapidez propagación o rapidez recordando recordando que recordando que el sonido mientras mayor sea la materia la cantidad de materia mayor es su rapidez ¿sí? o sea el sonido viaja más rápido en la madera que en el aire ¿por qué? porque en la madera hay mayor materia que en el aire ¿alguien me va a preguntar algo? sí ¿cuál era la tercera antes de la que usted dijo? ¿el timbre? eso el timbre la naturaleza de la fuente sonora ¿eso hija? ya ya sí y la propagación o rapidez nosotros habíamos dicho que la rapidez del sonido la podríamos calcular aproximadamente como 0,6 por la temperatura más 331 y esto está medido en metros por segundo pero hay otra función que también me permite calcular la velocidad del sonido y esto es 331 anoten esta fórmula por la raíz cuadrada de 1 más la temperatura dividido de 273 ¿por qué? la raíz cuadrada de 1 más la temperatura dividido de 273 estas dos ecuaciones entregan la velocidad del sonido en metros por segundo en metros por segundo estas dos estas dos fórmulas son en el aire ¿ok? en el aire de tal forma de que ocupando esta fórmula o esta el resultado es muy parecido por ejemplo si la temperatura fuese de 10 grados celsius de 10 grados celsius probemos esta fórmula con con esta temperatura la rapidez la rapidez va a ser igual a 0,6 por 10 más 331 ¿cuánto da este valor chicos? ¿alguien me puede prestar calculadora? ¿cuánto da este valor? ¿cuánto era profe? si la temperatura fuese de 10 grados celsius vamos a probar esta fórmula velocidad igual 0,6 por la temperatura más 331 profe aquí dice que es 337 no sé si está bien ¿dónde dice eso hijo? a mí me dio lo mismo a mí me dio lo mismo ah ya ya el resultado final sí claro porque 10 por 0,6 es 6 y 6 más 331 serían 337 ¿alguien le dio este valor? a mí sí está malo está malo ¿por qué? ah metros por segundo o sea no no sé muy bien muy bien faltan las unidades 337 metros por segundo no se olvide nunca del apellido de su apellido cuando le pregunto ¿cómo te llamas? Juan ¿cómo que te llamas Juan? Juan Pérez ah tú te llamas Juan Pérez la velocidad la velocidad del sonido en el aire a 10 grados celsius es de 337 metros por segundo pero ahora probemos la otra fórmula esta que está acá probemos esta otra fórmula la velocidad será 331 por la raíz cuadrada de 1 más 10 partido por 273 probemos cuánto nos da en este caso la velocidad veamos por favor observen cómo uso la calculadora primero voy a calcular 1 más 10 dividido de 273 eso es lo primero que voy a calcular 1 más 10 dividido de 273 ¿sí? 1 más 10 acá la la primera operación que se va a que va a realizar la calculadora es la división o sea va a calcular primero esto va a calcular 10 dividido de 273 y al resultado le va a sumar 1 que me da que me da observe acá voy a apretar esta tecla para que me muestre el valor me da 1,036 aproximadamente y ahora tengo que calcular la raíz cuadrada miren apago la calculadora pero en esta tecla en ans siempre queda el último resultado o sea yo no perdí yo no perdí el resultado el resultado anterior quiero que observe que sigue estando el resultado anterior aunque yo borre la por lo tanto voy a colocar raíz cuadrada de ans raíz cuadrada de ans o sea la raíz cuadrada de de 1 más 10 partido por 273 eso me dio 1,018 1,018 y ahora este valor lo tengo que multiplicar por 331 y eso me da 337,007 el número sigue pero quiero que observen que los valores son muy parecidos 337 337,007 metros por segundo probablemente esta fórmula que está acá es más exacta que esta que está acá ¿por qué? porque el 0,6 es un valor muy aproximado o sea cualquiera de las dos fórmulas le sirve para calcular la velocidad del sonido pero ojo siempre estamos hablando del aire ok déjeme mostrarle el libro de clases que repito usted ya lo tiene en el en en drive si usted se mete se mete a gmail y se mete al drive de gmail se va a encontrar con mi carpeta de primero medio donde está el libro sin embargo de nuevo lo voy a volver a mandar para que podamos trabajar en él acá está el libro no sé si lo están viendo chicos este es el libro voy a quiero revisar con ustedes la la página 43 de este libro la página 43 de este libro es qué página es esta esta es la página esta es la 41 acá en la página 42 en la página 42 ustedes pueden encontrar un resumen de la materia respecto de la rapidez de propagación del sonido quiero que observe que acá está la fórmula que yo les había indicado en su oportunidad que de esta manera se puede calcular también la velocidad del sonido observe esta tabla que está acá la rapidez del sonido en distintos medios nosotros la podemos calcular en el aire pero también se podría calcular o tener una idea de cómo es la rapidez del sonido en otros en otros medios de propagación por ejemplo en el hierro la rapidez del sonido es de 5.190 metros por segundo acuérdese que el sonido en el aire viaja a 331 metros por segundo a cero grados celsius recuerda que acá estamos en cero grados celsius entonces esta tabla me indica quiero que la revise para que se dé cuenta que en la medida en que aumenta la cantidad de materia el sonido viaja más rápido por ejemplo en el agua a cero grados celsius la la el sonido viaja casi 5 veces más rápido que en el aire si en el aire viaja a 331 metros por segundo en el agua viaja a 1400 metros por segundo aproximadamente en el granito o en la muralla si usted quiere en el cemento fíjese que el sonido viaja más rápido viaja a 5400 metros por segundo aproximadamente o sea en la medida de que aumenta en la medida de que aumenta la cantidad de materia el sonido viaja con mayor rapidez ¿ok? de esa manera entonces usted se puede dar cuenta del sonido bien vamos ahora a revisar desde la página 46 en adelante desde la página 46 en adelante las propiedades del sonido ¿cuáles son las propiedades del sonido? desde la página 46 en adelante propiedades del sonido chicos yo voy a seguir en el libro para que ustedes después revisan el video nuevamente o este o revisan el libro primera primera propiedad del sonido el sonido se refleja ¿qué significa que el sonido se refleja? significa que si una onda de sonido choca con algún material este puede rebotar puede rebotar este esta esta línea roja o esta figura no sé si es roja ¿qué color es este chicos? es como rosado el sonido de alguna superficie parte del sonido fíjese usted rebota ese es el concepto de reflexión del sonido la reflexión la reflexión significa que el sonido al llegar a una superficie parte de ese sonido se ve reflejado ¿oca? y se ve reflejado y acá aparece con esta figura en forma de azul entonces una de las propiedades del sonido es la reflexión chicos ¿cuál es el mejor ejemplo de la reflexión del sonido? ¿cuál es el mejor ejemplo de la reflexión del sonido? Reflexión del sonido, reflexión del sonido, reflexión del sonido, reflexión del sonido. ¿Cuál es el mejor ejemplo? El eco. El eco es el mejor ejemplo de la reflexión del sonido. ¿Qué pasa con el eco? Primera propiedad entonces, propiedad uno, la reflexión. ¿Qué pasa con el sonido? Cuando el sonido va recorriendo, va a llegar un momento en que se va a encontrar con una superficie. Entonces, esta onda va a llegar acá y luego va a, perdone la palabra, va a rebotar. En un momento dado llega a la superficie, pero luego rebota. Rebota ya sea con un ángulo o sencillamente ocupando el mismo sentido. Esta es la propiedad reflexiva, reflexiva del sonido. El sonido rebota en superficie. Rebota en superficies. Pero rebotará igual en la muralla que en una cortina. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde rebota mejor el sonido? ¿En una muralla? ¿O en una muralla? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted? ¿Porque tiene más materia? ¿Perdón? ¿La materia? ¿Tiene más materia? Exactamente. ¿Cómo más duro? Cuando la superficie tiene mayor materia, a eso le vamos a llamar densidad. Densidad. A mayor densidad, o sea, a mayor materia, mayor cantidad de materia, el reflejo del sonido es mejor. El sonido se refleja mucho mejor en una muralla que en una cortina. ¿Por qué? La respuesta suya tendría que ser porque la muralla es más densa que la cortina. O si usted quiere, en la muralla hay más materia que en una cortina. Chicos, ¿por qué creen ustedes, por qué creen ustedes que en las murallas del cine, no sé si usted ha ido al cine, fíjese que en las murallas del cine hay cortinas o hay tela. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? ¿Para que el cine se vea más bonito? Para que rebote el sonido, se escuche mejor. ¿Para que rebote? Para que no rebote. Para que no rebote. Para que no rebote. Esa es la respuesta correcta. Para que no rebote. Bueno, el eco es el mejor ejemplo de la reflexión del sonido. ¿Por qué? Porque el sonido choca una vez, choca segunda, choca tercera, etc. Va rebotando. No sé si usted ha entrado a una pieza que está totalmente vacía. No sé si le ha pasado esta experiencia. Cuando se compra la casa nueva, ahí está la pieza vacía. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú hablas? ¿En una pieza vacía? ¿Cómo? Imposible estar en una pieza vacía, profe. Se escucha más fuerte. No sé si rebota así como un eco. Pero se escucha más fuerte, ¿no? Se escucha como una repetición más frecuente. Más o menos, sí. Eso se llama... Eso se llama cuando uno entra a una pieza vacía y habla como que suena repetidas veces lo que tú dijiste. Pasa mucho en, por ejemplo, en las catedrales. Cuando usted entra a una catedral o a una pieza muy grande y habla como que se repite varias veces. Bueno, a eso se le conoce como la reverberación. La reverberación es cuando el sonido se repite muchas veces porque choca, choca muchas veces en las murallas. A eso se le conoce reverberación. Y es un ejemplo del eco que es la reflexión del sonido. Pero no todo el sonido, no todo el sonido se refleja. Parte del sonido también atraviesa la materia. Y ese concepto de que el sonido atraviesa la materia se conoce como la segunda propiedad del sonido. La absorción del sonido. Cuando el sonido atraviesa la materia, lo que está ocurriendo es que el sonido se absorbe. Por eso, por eso las cortinas. Por eso las cortinas. Por eso es que en una sala de audio las personas colocan estos materiales. Estos materiales. Porque esos materiales lo que permiten hacer es que el sonido no rebote. No se refleje, sino que se absorba. Ahora, mientras menos densa, acá la palabra clave es densidad. Mientras menos denso sea el material. Mientras menos denso sea el material. Menos el eco. Menos ecos hay. Vas a ver. Mayor absorción. Mayor absorción. Lo contrario de reflexión del sonido es absorción del sonido. Está anotando, ¿verdad? Lo contrario de la reflexión del sonido es la absorción. Porque este sonido cuando llega a esta superficie, parte de ese sonido rebota, pero parte de ese sonido se absorbe. Mientras más denso es esta superficie, mientras más densa, mayor es la reflexión y menor es la absorción. Al contrario, mientras menos denso sea esta superficie, menor será la reflexión y mayor la absorción. Tercera propiedad del sonido es la resonancia. La resonancia. Quiero que observe que no es lo mismo golpear una madera que está hueca por dentro o que está completamente ocupada por la madera. La resonancia es una capacidad que tiene el sonido de llegar a algún lugar hueco y aumentar su intensidad, o sea, aumentar su volumen. Eso se llama resonancia. La refracción del sonido. Cuarta absorción. Cuarta propiedad. La refracción del sonido. ¿Qué es lo que es la refracción del sonido, chicos? Es cuando el sonido en ambientes calurosos no viaja en forma lineal, sino que viaja en forma curva, yéndose la propagación del sonido a lugares más calurosos. El sonido cuando viaja por algún medio, por ejemplo en el aire, siempre va a desviar su dirección y sentido, lo va a desviar a zonas de mayor temperatura. A mayor temperatura, allá se dirige el sonido. ¿Y esto qué significa? Vea la foto, por favor, del perrito cuando está ladrando. Me quedan cinco minutos de clase. Quiero que observe que si acá, en la parte superior de la foto, hay mayor temperatura, el sonido va a viajar hacia arriba. No va a viajar en forma lineal, en forma horizontal, sino que va a viajar hacia arriba. Por eso, por efecto de la refracción del sonido, quiero que usted alguna vez experimente lo siguiente. Si usted vive en altura, en el piso 9, en el piso 12, en el piso 6, en el 11, por ejemplo, ¿por qué se escuchan las conversaciones que están cerca de su edificio? ¿Por qué se escuchan tan claritas las conversaciones? Ese es el efecto de la refracción del sonido. El sonido, por efecto de la temperatura, va a subir a zonas de mayor calor. De tal forma de que usted, a pesar de que está en el piso 11, va a escuchar mejor que una persona que se encuentra en el piso 1. Porque el sonido viajó hacia arriba. En lugares fríos, En lugares fríos, la refracción del sonido es hacia abajo, porque abajo hay mayor calor que arriba. Recuerde, la refracción del sonido está asociado a lugares de mayor temperatura. La difracción del sonido, quinta propiedad del sonido, difracción. La difracción del sonido está asociada a la capacidad que tiene el sonido de dividirse en dos o en tres. No sé si a usted le ha pasado que voy a mostrar el cuaderno acá, no sé si a usted le ha pasado que el sonido en un momento llega a una muralla donde acá hay una puerta que estoy viendo desde arriba la figura. y acá hay otra puerta. Cuando el sonido viaja, el sonido hace esto. Y una persona que se encuentra acá va a encontrar sonido por este lado o por este lado. O lo va a escuchar por acá o lo va a escuchar por esta zona. Esto de que el sonido se divida en su en su traslación es lo que se conoce como la difracción del sonido. O sea, se divide en varias fracciones. El sonido se divide en varias fracciones. Y la sexta propiedad del sonido que la vamos a ver la próxima clase se conoce como el efecto Doppler. El efecto Doppler. Acá me voy a detener la próxima clase porque porque se lo voy a explicar. Chicos, en el libro de clases la materia de día se encuentra hasta la página 49 para que la revise y la estudie. La próxima clase vamos a ver el efecto Doppler. ¿Profe? Dígame. La foto de su cuaderno no la podría mandar porque, por ejemplo, yo no pude copiar mucho porque no entendía. No se veía muy bien. ¿Con quién estoy hablando? Con Amaya. Amaya, hija, ¿te parece? Yo esta clase la estoy grabando. Te voy a mandar al correo el link de esta clase para que tú la veas con mayor detención. ¿Te parece? Ya. Recuerda que te voy a mandar el link de mi canal YouTube para que tú vuelvas a repasar la clase. Ya. Ya, chicos. Fue un gusto haber estado con ustedes. Qué lata que sea tan poquitita la clase. Pero, dígame. ¿Me podría pasar el link de su canal para también repasar yo? No me lo sé, pero deja averiguarlo y te lo paso al correo del curso. ¿Ok? Bueno. Ok. Gracias, que eso es todo. Gracias, chicos. Entonces nos vemos la próxima clase. Que les vaya súper bien. El señor me los bendiga. Un belín. 10 segundos para despedirse. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chicos. Estén atentos al correo para toda la información que les voy a enviar. Ok.